En las lomas de mis pagos En mi alazón bajando voy todas las tardes Con el afán de este amor lleno de alardes Y al recortar flores de amor para llevar Candorosa margarita sobre las lomitas Yo suelo encontrar para mi amor Hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos En las lomas de mis pagos yo corté Las más lindas margaritas con primor Y a la virgen del pueblito las llevé Pa' que ella me curara de tu amor Porque sabes yo ando triste y ha de ser Por la moza del puestero Nicanor La vi en la tranquera una tarde muy hermosa Y como un gualicho me ha dejado el corazón Y al recortar flores de amor para llevar Candorosa margarita sobre las lomitas Yo suelo encontrar para mi ilusión Hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos Y al recortar flores de amor ¡Suscríbete a la campana! Gracias.